El personal que labora en el Grifo de Aitona, ubicado en la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre, Manzana C, lotes 5 y 6 del pueblo joven 1 de mayo, fue sorprendido por un impresionante despliegue de efectivos policiales, quienes bajaron de 8 unidades vehiculares y motorizadas. Y es que una llamada anónima advertía sobre el presunto ingreso de delincuentes encapuchados que habrían tomado por asalto el concurrido establecimiento. La policía llega por una llamada, no se sabe de quién fue, una llamada diciendo que en el Grifo de Aitona había un asalto. Había un asalto, entonces ellos bajaron con armas. ¿La policía? Sí, y totalmente asustados a nosotros porque no sabíamos qué estaba pasando. Se metieron a todos los lugares donde posiblemente pudieron haberse metido. Entonces esto, se han metido por todos lados buscando, pero no ha habido nada. Todo el alboroto se debió a una broma de mal gusto. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguraron que vieron a sujetos desconocidos en vehículos con unas polarizadas merodeando el Grifo de manera sospechosa. ¿Tienes gente de vista de que ha habido sospechosos? Estos sospechosos estaban en vehículos, estaban parados. Un vehículo, un esteso y un polo celeste, no sé. Ahora, quizás los vecinos por temor trataron de anticipar el posible robo. Como se recuerda, hace algunos meses, cerca del lugar se cometió un asalto en el hotel que colinda con el establecimiento. ¿Un robo antes? Sí, al lado vino el robo. ¿Aquí nunca? Sí, también los han asaltado. ¿Hasta qué tiempo ha sido eso? No sabía decirle, yo no tengo tiempo. No sabía decirle, yo no tengo tiempo.